La verdad que se combino, es así, se combino con el Ministerio de Salud de Nación y el resto de la provincia arrancar el día de hoy, fue lo que se hizo. Justo recién hablaba con el doctor Pacayuga acá en el SATI, por superposición de actos no pude ir, pero ya en el SATI empezaron a vacunar y mucha gente. La verdad que nosotros tenemos censados alrededor de 105.000 chicos de 3 a 11 años que pueden llegar a ser vacunados, hay que decir que no es obligatoria la vacuna, es autativa, se habían inscrito alrededor de 15.000, así que bueno, vamos a empezar con la misma estrategia que con el resto del país en el mismo momento, hay que decir que es una vacuna segura, que ya mucha gente se vacunó en el país con la Sinopharm, faltaba el acuerdo, la autorización de Armad y el acuerdo con la Sociedad Argentina de Pediatría que se dio la semana pasada, así que ya está todo en marcha y hay un tema muy importante que hay que reflejar en esto, que se cambió también la estrategia, se puede dar todas las vacunas, la de COVID junto con la del calendario y entonces ahora lo que vamos a hacer es a todos los niños que vayan, los papás que lo acompañen, que lleven el carnet de vacunación porque las vacunas que falten se las vamos a dar en el mismo momento que vayan a vacunarse con el COVID. Esto ya está autorizado, ya está aprobado con AIN también, así que bueno, empieza una estrategia distinta porque van a tener que concurrir con los papás, se les pueden dar todas las vacunas juntas, pero bueno, está el sistema de salud claramente está preparado para hacerlo.